Voy a saludar en esta oportunidad al Comandante Nacional de la Policía, al Coronel Johnny Aguilera, quien está en la Ciudad de La Paz, pero a través de la magia de la tecnología como es la Internet, nos están siguiendo y por supuesto también tratando de brindar la información oportuna para que la ciudadanía sepa sobre el trabajo que viene realizando la Policía a nivel país. Coronel, buenas noches. Gracias por acceder a este contacto telefónico. Tenemos entendido que la Policía en Santa Cruz, la FELCC, para ser más exactos, ha logrado aprender a un supuesto extorsionador, quien venía trabajando, operando con algunos ex-policías. Se dice que también habrían algunos policías en ejercicio de la FELCN, situación que seguramente la investigación lo va a determinar. Cuéntenos por favor, Coronel, de qué se trata este señor a quien vemos en pantalla, que tenía un nombre falso, pero la investigación seguramente va a dar mayores luces. Buenas noches, Coronel, nuevamente. Buenas noches, efectivamente la fuerza de lucha contra el crimen ha procedido a la presión del señor Juan Sebastián Mendoza Ruiz y se lo ha aprendido por los presuntos delitos de tráfico ilícito tenencia por deportación de armas asimismo por acción delictuosa, falsedad material ideológica y uso de un metro pacificado hay que recordar que este operativo se realiza en inmediaciones de la avenida Vance donde se interviene y se encuentra en posesión del hoy imputado un arma de fuego calibre 9 milímetros de marca CIRSAM bien, las investigaciones de manera preliminar hacen asumir que este individuo estaba vinculado a estos hechos y que utilizaba esta arma de fuego y en algunas circunstancias actuaba como funcionario policial con intención de cometer la extorsión que como sabemos es una figura que tiene como característica básicamente tres cosas el apoderamiento es decir, hay un ánimo de lucro en el fondo una estafa porque se requiere un engaño figurar como una autoridad sin serlo y ejercer amenazas para lo cual aparentemente se empleaba el arma de fuego un elemento que tiene que o que guía la conducta de estas personas desde el punto de vista material es el elemento subjetivo es la intención de generar un perjuicio a través del miedo es decir, genera una coacción, genera una cohesión en las personas que de alguna manera encuentran en esta intimidación la forma o la obligación de generar un pago en beneficio de ellos en este punto al caso nos referimos a el señor que estaba además actuando con una identidad que no le corresponde lo que habría motivado el delito de uso de instrumento falsificado es decir, se estaba presentando como si fuera una persona sin serlo ¿cuál es la constitución de la falsedad? la falsedad está caracterizada fundamentalmente por la mentira es decir, generar una falsedad acerca de un hecho que resulta siendo falso aparentemente tiene un cómplice de nombre Rodrigo Marán y él efectivamente tenía la utilización de otro nombre estoy atento a sus preguntas coronel, estas dos personas que usted menciona ahí lo tenemos al supuesto Rodrigo Marán o Carán o Marán, no sé ¿son bolivianos o todavía no se ha determinado? bien, estamos precisamente en proceso de investigación las primeras pesquisas nos hacen presumir que se trata de ciudadanos nacionales ciudadanos nacionales ¿se ha logrado determinar si es que en los hechos, en los supuestos hechos delictivos cometidos por estas personas, habrían ex funcionarios policiales? se está en un proceso de investigación como decía, yo he recibido el parte del coronel Ángel Morales que es el director de la FNCC y es lo que he podido transmitirle indudablemente tenemos que escuchar los elementos o la declaración de descargo que pueda brindar el individuo para ver ¿cómo es que justifica? primero el origen del arma, la utilización de la misma asimismo la posibilidad de ver en pleno identidades que no le corresponden evidentemente en ese momento estamos frente a un delito flagrante pues el hecho de encontrarse con un arma que no tiene autorización ya lo coloca en los delitos que le habían mencionado tenemos entendido que vive en un condominio en un condominio en el cual supuestamente en el garaje que está supuestamente asignado a su persona habrían vehículos de lujo ¿se tiene esta información coronel o todavía? se han verificado se están constatando las propiedades de esos motorizados hay que entender que pudiera tratarse de propiedades de él o simplemente encontrarse en esas dependencias perfecto, muy bien aprovechando su tiempo coronel ¿qué otra información le podría brindar a la ciudadanía con relación al trabajo que viene realizando la policía a nivel nacional? la lucha contra la delincuencia los hechos de inseguridad ¿están disminuyendo? ¿cuál es la percepción que tiene usted, coronel? bueno, estadísticamente hablando hay que comprender que cuando se trata de la presencia de la pandemia los delitos, vamos a llamar violentos han presentado una disminución pues las personas dejan de asistir a centros nocturnos que en muchas circunstancias son los lugares donde se concentra Victoria María es un estímulo al delito ¿no es cierto? podemos hablar de la delincuencia primaria y la delincuencia secundaria que surge como efecto de ella la primaria es la que se da cuando distintos grupos delictivos proceden a efectuar atracos envenenamientos que son el hecho de colocar somníperos en las bebidas y efectuar robos y la delincuencia secundaria como efecto del consumo de alcohol se genera violencia que nosotros llamamos doméstica entonces cuando se presentan estas restricciones en este caso por el fenómeno de la pandemia estos efectos disminuyen sin embargo se amplifican los delitos vinculados a las estafas virtuales en las que se compran medicinas que nunca llegan o no tienen la calidad y la calidad la cantidad y la calidad que se oferta y por ello aprovecho a recomendar que si nosotros no hacemos la compra tengamos la certeza primero del origen segundo de la calidad y desde luego la certeza de que ese pago va a traducirse en una recepción física y material de los elementos que se presume van a enviar perfecto muy bien coronel sí